Hola bienvenidos a Jaibana Educativa, tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Tema, la manzana. Pregunta, ¿Cómo se crea una unidad temática o unidad integrada, que se base en múltiples disciplinas? Un currículo para la excelencia. El plan de estudios para la excelencia está destinado a ayudar a los niños y jóvenes a adquirir los conocimientos, las habilidades y los atributos necesarios para la vida en el siglo XXI, incluidas las habilidades para el aprendizaje, la vida y el trabajo. Propósito, su propósito a menudo se resume como ayudar a los niños y jóvenes a convertirse en Aprendices exitosos Individuos seguros Ciudadanos responsables Y sobre todo que cambien su manera de pensar y trabajar hacia un futuro sostenible, un currículo para la excelencia incluye cuatro contextos para el aprendizaje. 1. Áreas curriculares y asignaturas 2. Aprendizaje interdisciplinario 3. Etos y vida de la escuela 4. Oportunidades para el logro personal Principios del diseño curricular Hay ocho principios generales que los profesionales deben tener en cuenta al planificar el aprendizaje de los niños 5. Reto y disfrute Amplitud 5. Metacognición 6. Profundización 7. Personalización y elección 7. Coherencia 8. Pertinencia 9. Un plan de estudios inclusivo 9. Idea 10. Crear un aprendizaje y una enseñanza más emocionante, atractiva y relevante en cada centro de preescolar, escuela, colegio y universidad, o donde el niño o joven está aprendiendo. 11. Dilemas en la enseñanza Una preocupación común de los estudiantes es la irrelevancia de su estudio en sus vidas fuera de la escuela. Les resulta difícil entender por qué necesitan matemáticas cuando la mayoría de sus instrucciones se basan en un libro de texto que se utiliza de forma aislada de sus aplicaciones en la vida. La fragmentación del día sólo complica el dilema ya que los estudiantes nunca tienen la oportunidad de explorar un tema en profundidad. 11. Retos Necesitamos crear experiencias de aprendizaje que demuestren periódicamente la relación de las disciplinas, aumentando así su relevancia. Existe la necesidad de mostrar activamente a los estudiantes cómo las diferentes áreas temáticas influyen en sus vidas, y es fundamental que ellos vean la fortaleza de la perspectiva de cada disciplina de una manera conectada. Interdisciplinario, una visión del conocimiento y un enfoque curricular que aplica conscientemente la metodología, y el lenguaje de más de una disciplina para examinar un tema central, tema, problema, tema o experiencia. Transdisciplinario, ver una disciplina desde la perspectiva de otra, por ejemplo, la física de la música y la historia de las matemáticas, MET 1978. Multidisciplinario, la yuxtaposición de varias disciplinas se centró en un problema sin un intento directo de integración, Piaget 1972, MET 1978. Pluridisciplinario, la yuxtaposición de disciplinario, la yuxtaposición de disciplinas supuestamente más o menos relacionadas, por ejemplo, matemáticas y física, francés y latín, Piaget 1972. Transdisciplinar, más allá del ámbito de las disciplinas, es decir, comenzar con un problema y aportar conocimiento de las disciplinas, MET 1978. Los temas transversales suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera programación interdisciplinar, IUS, 1996. Veamos. La pregunta esencial. Preguntas que indagan en busca de un significado más profundo y preparan el escenario para más preguntas, que fomentan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y capacidades de orden superior, como la resolución de problemas y la comprensión de sistemas complejos. Estándares. Comenzar con los estándares. ¿Qué conexión curricular quiero hacer con mi pregunta esencial? El mejor lugar para comenzar es con su planeación porque es lo que somos responsables de enseñar y lo que los estudiantes deben aprender. De hecho, no es solo el mejor lugar para comenzar, es realmente el único. ¿Por qué no usar lo que te apasiona en ese plan de estudios? Busca tus objetivos y anota algunas ideas para trabajar. Mira las preguntas y responde. ¿Es la pregunta significativa y útil? ¿Cuántas variedades de manzanas hay? Se estima que existen entre 15.000 y 20.000 variedades de manzanas, aunque el número se reduce a nivel comercial. Las diferentes variedades se distribuyen en climas helados y hielos perpetuos ya que los manzanos no florecen en las zonas tropicales, pues es una de las especies frutales que requiere acumular mayor cantidad de horas de frío, temperaturas inferiores a 7 grados, durante el período de descanso invernal. Apple. Preguntas más amplias. Por cierto, acabas de empezar. ¿Qué es una manzana? ¿Cuál es la historia de la manzana? ¿De dónde viene la manzana? ¿Cuál es su valor nutricional? ¿Por qué se llama Nueva York la gran manzana? ¿Qué causó la manzana en el paraíso? ¿Qué le sucedió a Newton cuando le cayó la manzana en la cabeza? ¿Por qué decimos vamos a dar una vuelta a la manzana? ¿Por qué los hombres tienen un hueso en la garganta con nombre de manzana? Estos son algunos ejemplos de grandes interrogantes para guiar la investigación de los estudiantes en una unidad basada en la manzana. Esto van desde lo simple a lo complejo, aparentemente. ¿Ya te imaginas las asignaturas que están detrás de estas preguntas? ¿Qué es una manzana? Unidad didáctica interdisciplinar. Tema, la polinización. En esta unidad, los estudiantes aprenden sobre la reproducción de plantas, a usar datos reales para construir explicaciones sobre qué flores son las más atractivas para los diferentes polinizadores. Los objetivos. Aprender que las flores están adaptadas para atraer polinizadores específicos. Practicar construyendo explicaciones fundamentadas en datos científicos. Aprender que muchas plantas dependen de los animales para la polinización, y muchos polinizadores dependen de las plantas como alimento. La peor pesadilla podría no estar protagonizada por enormes o innumerables insectos. Algo mucho peor sería que desaparecieran de nuestras vidas. Sin ellos no habría polinización. El 80% de las plantas silvestres morirían. También son un eslabón esencial de casi todas las cadenas tróficas. Posiblemente no habría pájaros, y viviríamos en un mundo sin alimentos. Este apocalipsis de los insectos no es un relato de ficción. Está ocurriendo. Ya no son solo las abejas. Un estudio en parques naturales alemanes revela que desde los años 90 el número de insectos voladores ha disminuido en un 75%. Estados Unidos y Canadá viven situaciones parecidas. ¿Qué ocurre? El cambio climático principalmente, pero también el uso descontrolado de pesticidas han dejado el mundo inhabitable para los insectos. La naturaleza nos señala en cualquier tipo de manera que nuestra manera de vivir debe cambiar. Vivimos en un mundo donde ser ecológico es difícil y caro, pero es necesario concienciarse. ¿Cómo puedo aumentar la integridad ecológica de mi tierra? ¿Cómo puedo conseguir mi tierra contribuir a los ecosistemas locales en vez de degradarlos? Los insectos, con su valor nutritivo, no solo aportan una solución para la carestía de alimentos. Ellos son también pieza invisible en la naturaleza que habitamos. Y si desaparecen, el mundo que conocemos se irá con ellos. Excelentes unidades didácticas para trabajar en clase. ¿Cuántas ideas nuevas se nos ocurren? ¡Suscríbete! En nuestro canal de YouTube, comparte el video en tus redes sociales o activa la campanita para que seas notificado la próxima vez que subamos un video. Gracias por acompañarnos. Y no olvides visitarnos en jaivana.com